Buenas, soy Hélio Boulasio, ya muchos me deben conocer. Soy nuevamente maestro, por suerte, este año de la categoría tercera. Y bueno, espero llegar nuevamente a la final y poder esta vez sí ganarla. Bueno. Veremos cómo pinta. Son todos bastante difíciles y cualquiera puede ganar cualquiera, ya nos conocemos. Así que bueno, lo mejor para todos y que principalmente disfrutemos. Eso dijiste, a disfrutar, a pasarla bien y a divertirse. Ahora, ¿a quién le dediquemos este gran momento que has tenido y esta repetición de año? No, principalmente hay familias que me bancan a poder venir a jugar y este tipo de cosas. Que sin eso es muy difícil. Fundamental. Así que y principalmente somos amateur, no hay sponsor, no hay nada. Y el circuito te apoya en lo que puede, en lo que puede. Hay que pagar el premio, hay que... Sí, obvio. Todo, deberíamos seguir evolucionando con el tema de los beneficios y determinadas calidades, pero bueno. Muy bien. Eso hay que anotarlo en el libro. Lo ponemos, lo ponemos, es bien recibido. Como no, estamos acá. Bueno. Usted ya juega hace tanto tiempo. Necesito y suerte para todos. No, bastante, era joven, ni casado y sin hijo. Y ya tenés todo eso. Cambio toda la vida. Bueno, nada, lo mejor y suerte para todos. Vamos, dale, mucha suerte.